...de sonido de Chanky Boy, queremos enviar un saludo muy especial al Grupo Confusión. ¡Qué bonito tema, damas y caballeros! Te vamos a dejar proyectado en esa bonita noche, ¿vea? ¡Ándenle, señoras y señores! ¡Escuchan nada más la originalidad del Grupo Confusión! ¡Y se llama Soy Mejor Sin Ti! ¡Échenle sabor! ¡Mi compadre Rojo Cázares! ¡Tema dedicado para el famoso Pepe Capuchino! ¡Toda la Chanky María de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Esa no! ¡Ale! ¡Vaya, qué sabor dice! ¡El Grupo Confusión! ¡Estoy Mejor Sin Ti! ¡Vamos dice! ¡Vaya, qué sabor, eh! ¡Compadre Rojo Cázares! ¡Vamos a bailar! ¡Cárate que tú te fuiste! ¡La vida me ha cambiado! ¡Cárate! ¡Quinta sección Fuerza Ebria! ¡Ay, contigo Chani! ¡Kisboi! ¡Le salmon! ¡Chani! ¡Cárate! ¡¿Cómo se llama seems? Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido Mi canal famoso Ripas el Capri La hermosa Susy Estoy mejor sin ti Contigo Marcito Ponce de corazón Nunca te habría creído Los Número One De Shostra Tank is home Que tiene sabor Y mi perrito DJ Ritmo y sabor El Número DJ Mira que sabor dice El canal Cepitas el Gordo Las mejores de Puebla Mira que sabor es Es el grupo Confusión Para los Quinteros Organización Gillo K77 Esa noche La vida me ha cambiado Yo sé que te creí Que me está En honor de Tank is home Y tú te imaginas Venidos de mi compadre Uren Reyes En la ciudad 82 Y mi compadre el sonido boga Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido A darle para ver hoy el Wicho Si tan solo yo hubiera perdido 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 Que iba a estar mejor sin ti Mira que sabor dice En la originalidad del grupo Confusión Mira que sabor es De Canal del Gabo De Canal del Azur 12 ¿Cómo dice? HK21 De Canal del Guicho 10% Chayquimaniático del corazón Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido Recomi sabor para el De Canal del famoso Norbert La banda 92 Aquí a Flor del Bosque Toda la Chayquimaniática del corazón Niño Ponce Chankis Boys El famoso Pepe Capuchino Esa noche Vamos a bailar Niño Ponce Chankis Boys Señores y señores Hasta ahí nada más Para de los temas bonitos El grupo Confusión En esa En esa